Ministro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, un gusto y bueno, feliz día. Bueno, gracias, muy amable, muy amable. Bueno, creo que usted sorprendió a muchos, a muchos, con unas apreciaciones suyas volcadas al diario Clarín, diciendo, creo que la gente le debe dar una segunda oportunidad a Mauricio Macri, definiéndose como alguien que entiende que Mauricio Macri debe ser nuevamente candidato a presidente en 2023. Cuénteme un poco, ¿cómo llega esa decisión? Que es una decisión fuerte en el sentido de que todo lo que está rodeando, cómo se va a definir quién es el candidato del espacio, está en debate. A ver, yo vengo diciendo la verdad desde hace mucho tiempo, creo que desde que fue una elección, desde que fue el presidente Mauricio Macri, que Mauricio es un primo sin interpares entre los liderazgos de nuestro espacio político. Esa es mi apreciación, en su calidad de fundador del PRO, de socio, fundador de Cambiemos, fundamentalmente de expresidente. Él, obviamente, tiene una diferencia respecto del resto de los buenos liderazgos que han surgido en nuestro espacio en los últimos, o que se han consolidado, mejor dicho, en los últimos dos años. Dicho esto, y también reafirmando que a mí personalmente, obviamente, me gustaría que se le diera a Mauricio una segunda oportunidad, lo que sí también destacó que no es momento este para estar hablando de estrategias electorales. Yo no lo dije como desde el punto de vista de que, bueno, ahora pongamos a ver y a discutir si tiene que ser Mauricio o no si tiene que ser Mauricio. Es una apreciación personal del posicionamiento de Mauricio dentro del espacio como líder más destacado. Ahora, para ver el tema de quién es el candidato, y esperemos a tener bien porque la gente hoy está preocupada por otros temas y tenemos que escuchar a la gente. Claro, ahora, en ese escuchar a la gente, es evidente que, en líneas generales, cualquier ciudadano lo que querría es que se tomen decisiones para ordenar la macroeconomía, se tomen decisiones para dar previsibilidad. Estamos en un punto donde cada día supera el desasosiego, ¿no? La confesión de Culfas en su renuncia inédita de 14 carillas, explicando toda una interna que podía suponerse, pero no conocerse en tanto detalle, el hecho de que, bueno, que en definitiva el gasoducto no se va a construir, que Argentina va a seguir siendo dependiente por ineficacia, incapacidad, o vaya a saber qué, de la importación de gas, marca, por supuesto, una agenda central, ni que hablar de las cosas cotidianas. Ahora, en ese sentido, digo, lo que debería abrirse ya es un gran trabajo de, juntos por el cambio, a la búsqueda de un plan de gobierno, como viene planteando Macri, desde la hora cero, ¿no? Exactamente eso, en eso estamos. Hay equipos trabajando porque hay que consensuar un esquema de plan de gobierno, digamos, o de plan de acción, sobre todo para las primeras Culfas que se llegue al poder. Hay que consensuarlo, no solo al interno del PRO, sino decapiemos, ¿no? El radicalismo en esto va a estar presente, y la coalición, hay un activo que tenemos en la coalición que para mí es muy importante, y que vengo también reiterando lo que es que después de perder la provincia y la nación nos hemos mantenido unidos, eso yo creo que es muy, muy importante, y habla de, digamos, de la caridad de dirigencia en el sentido de que estamos haciendo un esfuerzo para llevarle a la gente una oferta electoral consensuada por un espacio amplio. Así que estamos en esto, yo coincido plenamente que hoy, y de hecho yo lo estoy haciendo en mis recorridas, hablando exactamente de los problemas que le hacen a la gente, sino tanto de lo que habitualmente llamamos ROC. Sí, bueno, pero, a ver, están las cuestiones propias de los individuos, ¿no? Las conductas propias de los individuos, es decir, yo no voy a hacerle perder su tiempo ni a esta audiencia en hablar de las palabras de Gerardo Morales, que me parece que se califican por sí solas, pero lo que queda claro es que la condición humana pone su sello, hay como mucha desesperación por definiciones que razonablemente tienen que empezar a darse recién el año que viene. Yo coincido, no puedo más que coincidir plenamente, yo, por ejemplo, declaraciones como las que hizo Morales, que por ahí están buenas, para una charla de café, para una charla de juez del asado, respecto de dónde posicionaría uno a Ippolito y Goyen. Ahora, me parece que con los problemas que hoy tenemos conjunturales, hay que tratar de no ser aracrónicos y de no discutir temas que ya pasaron, que ya fueron, que está bueno para aprender, para no comenzar los mismos errores, está bueno discutirlo. Ahora, hoy lo que tenemos que mirar es para adelante, y mirar para adelante es tener una propuesta consensual, eso dice lo que quiere la gente, la gente quiere, espera de nosotros, una propuesta consensual, por eso me parece que ponernos a discutir, no suma, no suma, la política, bueno, lo que estamos en política, lo que pensamos es resolver los problemas de la gente, discutir ese tipo de cosas ahora, y así públicamente, y por carta, por tweet, me parece que no, la verdad que no, no habría ganado. Bien, ¿qué pasa con la administración pública de la provincia de Buenos Aires, en donde hay una, bueno, situación generalizada, de escuelas con severas carencias, hospitales con severas carencias? La verdad que, hay muchísimas cosas en la provincia que no están bien, y también, siendo evidente, con lo que estaba diciendo, mirando para adelante, me parece que las propuestas, sobre las cuales tenemos que trabajar, y de hecho nosotros estamos, estamos por hacer ahora, justamente un encuentro importante, de intendentes en ese sentido, es el tema de la autonomía municipal, creo que hay muchas cosas de la provincia, hay que descentralizarla, de hecho se han demostrado que algunas, como por ejemplo la utilización del fondo educativo, hacen que se sea más eficiente, no porque los intendentes, o algún intendente, sea mejor o peor que el gobernador, sino que la provincia es tan vasta, geográficamente y socialmente, es tan diferente, que pretender de la plata administrar realidades, como puede ser la mano de carros de patagones, planos, es imposible, entonces hay que trabajar en la descentralización, y ahí haríamos que, como usted decía, los hospitales que hoy están hecho un desastre, funcionen mejor, que las escuelas que hoy no tienen gas, realmente tengan gas, y que, por ejemplo, el proyecto que hemos presentado nosotros, de policía digital, que dependa del intendente, porque tenemos una cercanía con el territorio mucho mayor, nos parece que hay que trabajar fundamentalmente sobre eso, que en la provincia de Buenos Aires hoy está, yo diría, rendo, o renda la autonomía, no es como en otras provincias, como por ejemplo en Córdoba, que realmente funciona pleno. Sí, bueno, en rigor se perdió una oportunidad extraordinaria, en la reforma constitucional del 94, porque el baldismo, se unió ahí a los convencionales de Aldo Rico, y bloquearon toda posibilidad, pero bueno, es un tema que hay que insistir, y insistir. Sí, hay que insistir, hay que insistir, porque me parece que es la única forma, de poder, de poder, como dice el dicho popular, no el elefante, no se lo come de a poquito, sino, yo que me he metido en algunos temas, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una red de atención primaria, y prevención de la salud a través de la redamba, y realmente funciona fantástico, ahora no lo podría manejar esto, un gobernador, de nuevo, no porque sea más o menos eficiente, no porque tenga una u otra biblioteca, que también la podemos discutir, pero me parece que hoy la descentralización, a través de la autonomía municipal, hay que trabajarlo en forma urgente. Sí, desde ya que sí. Néstor, gracias, buena jornada, muy amable. Un gustazo, adiós, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el intendente de la NU, Néstor Grigetti, el hombre que dijo, bueno, yo creo que la sociedad le dio una nueva oportunidad a Mauricio, y movió mucho el espinel interno, es decir que, toda la batiburrada, del gobernador de Catamarca, embarró todo. Vamos a compartir.